El de Fonso Guajardo, secretario de Economía Federal, estuvo en San Luis. Le diremos a qué vino y qué platicó. Quería robar y quedó atorado. Le diremos dónde y por qué. Ya son siete denuncias en base a las entregas recepciones de los ayuntamientos. En la capital, la administración pasada hizo millonario gasto en celulares. Algunos no lo devolvieron. Beatriz Benavente, diputada del PRI, pide a Derechos Humanos apoyo para la denuncia de su compañero Edgardo Hernández. ¿Qué tal? Se ve Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. Ayer estuvo en San Luis el de Fonso Guajardo, secretario de Economía. Se reunió con algunos empresarios y funcionarios. Platicó ahí con líderes camarales de Canacintra, Copermex, Canaco, la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, el gobernador y algunos secretarios del gabinete estatal. Hablaron, entre otras cosas, de las decisiones polémicas del presidente electo López Obrador como la de la consulta por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. También hablaron de los temas electorales y de las implicaciones del nuevo acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Vea usted estas imágenes. Usted conoce la marisquería La Bocana, que está en himno nacional. Bueno, pues ahí se quiso meter un hombre, aparentemente a saltar. ¿En qué creen? Pues quedó atrapado, pero en los ductos. No pudo salir, se introdujo al lugar por un ducto y se quedó atorado. Tuvo que ser auxiliado para poder desatorarse por los elementos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos. Los rescatistas acudieron al lugar y ya está siendo procesado por este ilícito, que finalmente no pudo consumar. En la Fiscalía Anticorrupción ya llevan siete denuncias por los procesos de entrega-recepción. Su titular, Jorge Vera Noyola, dijo que esta cifra podría incrementarse, pero que la nueva legislación establece que todos los procesos, esta clase de procesos derivados de anomalías o irregularidades, deben radicarse en primera instancia en los órganos internos de control. Uno de los temas que seguramente saldrá es aquí en la capital el escándalo de los celulares. Hubo gastos millonarios en la administración de la capital pasada y los denunciaron el día de ayer. El oficial mayor, Oscar Valle Portilla, dijo que se adquirieron 150 líneas de teléfono celular que le entregaron a muchos teléfonos como iPhones de alta gama. Algunos no los devolvieron, incluyendo el actual regidor del PRD, Eloy Franklin y otros más. El tema se turnará justamente a la Contraloría y, por supuesto, a la Auditoría Superior del Estado para que incremente el expediente. Finalmente le platicamos. La semana pasada hubo un cipisap en el Congreso local. Por pletos internos, el diputado del Partido Verde, Edgardo Hernández, atizó en contra de Sonia Mendoza y Beatriz Benavente. Esta última ayer asistió a Derechos Humanos para presentar una denuncia penal acompañada de esta institución ante la Fiscalía General del Estado. Le dijo, por si usted no lo recuerda, le dijo a Benavente Rodríguez que hubiera querido que fuera hombre para partirle la madre. Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, dijo que la denuncia sería por violencia política en razón de género. A nombre de Valentín Hernández y este equipo, gracias. Hasta la próxima.